¿Qué es la causa de las causas incoadas en los juzgados de la provincia por infracciones penales? Estas infracciones penales son delitos y faltas. Para saber cuáles son todas las infracciones penales, se habla de que son, por tanto, causas incoadas por diligencias previas, por diligencias urgentes y directamente como juicios de faltas. Las diligencias previas, digamos que es el proceso tipo. Cuando una persona denuncia con un juzgado o llega a un atestado de la policía, normalmente se incoada una diligencia previa, se llama así. Y en esas diligencias previas se practican las actuaciones que hay que practicar, las investigaciones que sean, para determinar si efectivamente es delito y, en su caso, quiénes sean sus responsables. Y esas diligencias luego se transforman, bien en un procedimiento abreviado, bien en un sumario, si es que es un delito más grave, por ejemplo, una homicidio de la tentativa, en un jurado si es un homicidio consumado, o se transforma en faltas si se determina que la infracción es más leve. Por ejemplo, una infracción patrimonial, un hurto de menos de 400 euros. Una vez que se han valorado las cosas, se ve que son menos de 400 euros, se transforma en falta. Entonces, para saber cuántos delitos se han cometido, no, se ha procedido, se ha incoado el procedimiento en la provincia de Albacete, habrá que atender al número de diligencias previas más diligencias urgentes. Si ven ustedes el cuadro de previas que lo tienen ustedes en la página 43 de esta nota que les ha pasado, pueden observar que se han incoado en 2012 23.744 previas, con lo que disminuye respecto de 2011 la incubación en 550 previas. ¿Por qué? Pues esto no se sabe exactamente, bueno, es difícil, puede ocurrir que haya habido menos delincuencia, puede ocurrir que se hayan denunciado menos hechos delictivos, puede ocurrir que la pendencia de registro en los juzgados a final de año se haya acumulado, estén pendientes de registro, se han registrado en el ejercicio 2013, ¿no? Pero digamos que con el dato de un año es muy complejo, sería muy aventurado a afirmar que se ha reducido, por ejemplo, la delincuencia en la provincia de Albacete. Pueden observar también ustedes en este cuadro que disminuyen en 667 las obesidades y archivadas, en 462 la incubación de procedimientos abreviados y que disminuye la pendencia, o sea, los asuntos pendientes a final de año, ¿no? O sea, hay una bajada general en lo que es el cuadro de previas. Si usan ustedes el cuadro de urgentes, que lo tienen en la página 46, justo detrás de los abreviados, observarán, primero, hay que hacer una mención que consiste en que, igual que las previas, es una decisión judicial, que el juez decide incómodo de exigencias previas, las urgentes en realidad te vienen determinadas por la actuación policial, o sea, es la guardia civil o la policía la que decide ante un determinado delito, o infracción penal, que ellos ven que puede ser leve o que cumple los requisitos legales, o menos de cinco años, instrucción sencilla, etcétera, incómodo directamente, ellos, un atestado como urgente, lo mandan al jugador y en el jugador se incómodan de exigencias urgentes, ¿no? O sea, que la incómodación de urgente no depende directamente de los juzgados. También hay una disminución en la incómodación. Si ven ustedes este cuadro, en 2012 se han incómodo de 1.490 dirigencias urgentes, con una disminución de 165 respecto a 2011. Si observamos el cuadro de previas más urgentes, que ya he comentado, e insisto, en que previas más urgentes nos da el número de procedimientos por delito incómodo en toda la provincia de Albacete durante 2012, observamos que el total de procedimientos incómodos por delito durante 2012 en la provincia de Albacete es de 25.234, con lo que hay una disminución de 715 respecto a 2011, sumando previas más urgentes. Los procedimientos abreviados, que los tienen ustedes en la página anterior de las urgentes, en la página 45, los procedimientos abreviados también hemos señalado que había una disminución en la incómodación en 472 procedimientos abreviados. O sea, las previas cuando se transforman en abreviados, pues son 472 menos. O sea, 2.073 este año frente a 2.544 de 2011, con lo que se vuelve a niveles propios de 2010. En 2012, digamos, que había habido un aumento de incómodación. Y se observa un leve aumento de dependencia a fin de año en ocho procedimientos, que para toda la provincia no es que sea gran cosa, lo ideal hubiera sido que bajaran, evidentemente, pero hay un leve aumento. Las calificaciones por parte del fiscal, las acusaciones que hemos formado los fiscales en procedimientos abreviados, vemos que son 1.639, las cuales son 1.595 ante el juzgado de lo penal y 44 para acelerar el juicio ante la audiencia provincial. O sea, por delitos más graves, como puede ser en un momento dado el tráfico de drogas, por ejemplo. Son 21 calificaciones menos que en 2011. Los sumarios, que ya saben ustedes que son las infracciones más graves, las tienen en la página 50, los sumarios. Los sumarios son infracciones más graves, ¿no? Delitos de homicidios en grave tentativa, de los que se han incubado tres sumarios, libertad sexual, se han incubado ocho sumarios, tráfico de drogas cualificados, incendios con peligro para vida de las personas, tráfico de seres humanos, todos estos delitos graves, digamos, que se tramitan por sumario. El sumario es el proceso tipo de la Liga de Procesamiento Criminal de 1882, lo que se conocía como procedimiento ordinario, es en el que recae autodeprocesamiento y en la audiencia, no el juzgado de instrucción, sino que es la audiencia la que decide si se sobrese o se abre juicio, ¿no? O se hace juicio por este delito. Bueno, pues se han incubado 19 sumarios este año 2012, uno menos que en 2011, y se han concluido, o sea, el juzgado de instrucción ha terminado y ha mandado a la audiencia 23 sumarios. De todos estos sumarios, se han incubado 20, o sea, seis sumarios más que en 2011 y se ha sobreseguido un sumario. Los juicios de faltas, ya les he comentado que los juicios de faltas son las infracciones menores, por ejemplo, huptos de menos de 400 euros, es muy típico en las guardias, ver lo que son hurtos en el PRISCA, en el Corte Inglés, en los tratamientos comerciarios, o de un pendrive, por ejemplo, cositas de estas, ¿no? Hurtos son peleas o lesiones que no requieren tratamiento médico, o sea, infracciones más leves, insultos, amenazas cuando no se… son amenazas que se ve que no se lleva intención de cometer o de llevar efecto. Digamos que podemos decir que son las infracciones que comete la gente normal, la gente corriente, ¿no? Entonces, estas faltas, incuados directamente, que es un dato principal, porque la incuación directa, tanto juicios de faltas ordinarios como los juicios de faltas inmediatos, que digamos que son los juicios rápidos de faltas, lo que la provincia manda para que se celebren a la semana siguiente, ¿no? Los incuados directamente, entre los inmediatos, son 4.114, ¿eh? Y si tenemos en cuenta todos los juicios de faltas de la provincia, o sea, los incuad directamente, como en virtud de transformación de otros procedimientos, por ejemplo, de diligencias previas, tendríamos 5.751 juicios de faltas en toda la provincia de Albacete. Se han incuado 255 faltas menos. Y con fiscal se han celebrado 2.086 juicios de faltas, que son 330 juicios de faltas más que en 2011. Para dar la visión de conjunto lo que es el total de infracciones penales que dan lugar a incuación, o sea, diligencias previas más diligencias urgentes más juicios de faltas incuados directamente, no por transformación, ¿eh? Tenemos un total de infracciones penales en la provincia de Albacete por las que se ha incuado el procedimiento de 29.348 procedimientos penales por todos los conceptos incuados en la provincia de Albacete en 2012. De todos estos procedimientos, ¿cuántos ha calificado el Ministerio Fiscal? ¿Por cuántos han presentado escrito bien de acusación o en contados casos de defensa porque la acusación particular ha acusado, el juzgado correspondiente ha abierto el juicio oral y nosotros hemos considerado que el hecho no era constituido de delito y hemos sido de defensa. ¿Cuántas calificaciones se ha presentado el Ministerio Fiscal? Por sumando, abreviados urgentes y sumarios, hemos presentado 2.519 acusaciones en el año 2012. Este, digamos, sería el trabajo base. Ahora vamos a ver los juicios que se han celebrado y suspendido en la provincia durante 2012. Se han celebrado en total en la provincia de Albacete 4.097 juicios penales, de los cuales 2.086 son de faltas, 1.928 del juzgado penal y 83 en la audiencia provincial. Y se han suspendido en toda la provincia de Albacete durante 2012 un total de 1.552 juicios, de los cuales 363 son de faltas, 1.143 en el juzgado penal y 46 en la audiencia provincial. Otra labor que desarrollan las fiscalías y esta es propia a las fiscalías son las diligencias de investigación. Las diligencias de investigación que las tienen ustedes, me he saltado de decir dónde estaban los juicios que estaban en la página 53. Las diligencias de investigación las tienen ustedes en la página 64 y se encuentran ustedes que hay 160 incoaciones. Las diligencias de investigación son las típicas del Ministerio Fiscal. Un particular presenta una denuncia directamente en la Fiscalía o la Administración manda a comunicación un oficio de algo que piensa que es delictivo, por ejemplo, expresión de trabajo sobre un accidente de trabajo o extranjería o algo similar. Entonces, nosotros incumbramos una diligencia, practicamos una serie de diligencias para valorar si es delito o no y entonces lo mandamos a los juzgados porque en medios para llevar la instrucción hasta la final nosotros ni tenemos ni sería efectivo en el sistema actual porque luego parte de esas diligencias habría que reproducir en el juzgado de instrucción, por ejemplo, la declaración de imputado. Entonces, se han incumbrado este año 160 diligencias de investigación frente a 92 que se incumbraron en 2012. O sea, se han incumbrado 68, perdón, 92 en 2011 y 160 en 2012. O sea, se han incumbrado en 2012 68 diligencias más que en 2011 de las que 107 diligencias de 160 a 107 se han mandado al juzgado y 56 se han archivado. ¿De qué deriva este aumento de diligencias de estas 68 más? Pues en principio deriva de las diligencias incumbradas por denuncias por bebés robados y por los implantes mamarios defectuosos. A todas estas actuaciones del Ministerio Fiscal ya hemos visto las actuaciones las calificaciones formuladas los juicios celebrados la diligencia de investigación que se han instruido hay que añadir además las actuaciones del fiscal propias digamos del servicio de guardia. En el servicio de guardia esencialmente lo que son las medidas cautelares las medidas cautelares son prisiones se han acordado este año 141 prisiones incondicionales una prisión confianza y 29 peticiones de libertad que se han acordado toda la prisión de libertad y en cuanto a las órdenes de alejamiento lo que son no les he dicho la página porque no las he anotado y ahora mismo no la encuentro pero voy a estar por aquí en la página 52 las medidas cautelares las prisiones las prisiones y demás distingo entre prisiones que son las que les he contado y los alejamientos artículos 544 bis y ter de la ley de mantenimiento criminal que son las órdenes de protección y otros alejamientos que se acuerdan si no eran de protección se han acordado este año 345 se han solicitado y se han acordado 345 que son 85 menos que en 2011 si quieren ustedes podemos hablar de delitos en particular podemos conjetar por ejemplo que contra la vida se han cruzado 7 sumarios o 7 causas por homicidio asesinato y 4 por homicidio impudente que disminuyen los delitos contra la libertad sexual disminuyen los de agresión sexual y violación acoso sexual exibicionismo y provocación sexual así como corrupción sexual y abuso sexual de menores hay una reducción generalizada salvo que suben los agresos sexuales no solo de menores sino en general los agresos sexuales y se mantiene igual en 30 lo de pornografía infantil en derechos contra el patrimonio los robos con fuerza incluidos los robos en casa habitada disminuyen en 196 se han incubado este año 3587 procedimientos frente a los 3783 de 2011 y también bajan los robos violentos e intimidatorios en 189 los procedimientos por robo violento y intimidatorios en 189 puesto que en 2011 se incubaron 525 procedimientos frente a los 714 incubados en 2012 otros delitos por ejemplo que podemos decir los más relacionados con la crisis que serían los delitos económicos estafas aprobaciones indebidas o insolvencias punibles prácticamente se mantienen salvo las aprobaciones indebidas que suben en 33 tienen los datos ustedes también de los delitos en particular en la documentación que se les ha pasado estos en concreto están en la página 95 en la página 101 tienen ustedes los delitos contra la administración pública lo que serían como más conocidos digamos los coches o las prevaricaciones y pueden observar ustedes que se mantienen prácticamente igual de hecho por ejemplo en la pedagogía administrativa se incluyen en el 2011 13 procedimientos y en el 2012 se han incubado 12 procedimientos y en cuanto a los delitos contra la salud pública que los tienen ustedes en la página siguiente en la 102 tienen ustedes que han disminuido los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud 48 frente a 67 en el 2011 hay 19 menos aumentan las incoerciones por delitos de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud hay 4 más 51 frente a 47 hablamos del hachín la marihuana y aumentan en 2 los de tráfico de drogas cualificados 16 frente a 14 estamos hablando de tráfico de drogas normalmente que hay que han tenido tanto de importancia venta menores o similares estos aumentan en 2 los tipos agravados que están en el Código Penal en el 369 las ejecutorias las ejecutorias son las digamos el procedimiento que sin COA lo tienen en la página 283 la última página las ejecutorias son las actuaciones que realiza un juzgado o la audiencia una vez que ha dictado sentencia para llevarla a cabo una vez que la sentencia es firme porque ya no queda recurso alguno hay que ejecutar esa sentencia hay que mandar a la señora a prisión si hay una condena de prisión hay que cobrarle una multa hay que pagar la incidencia civil todo ese tipo de actuaciones se llaman ejecutorias estas ejecutorias las van en cuanto a los juzgadores y vienen a la fiscalía permanentemente para que demos nuestra opinión e informemos sobre distintos trámites que hay que seguir bueno pues en 2012 se despacharon 251 ejecutorias ante la audiencia provincial 251 ejecutorias despachadas con 674 dictámenes esas 251 ejecutorias han venido 674 veces a la fiscalía para que demos nuestra opinión y en el juego penal se han despachado 4.787 ejecutorias con un total de 9.815 dictámenes en 9.815 ocasiones hemos dado nuestra opinión por ejemplo sobre si hay que suspender la pena sobre que hay que fraccionar el pago de la multa cuestiones similares o hemos dado nuestra conformidad a la liquidación de condena de privación de tal día a tal día para cumplir la pena en el computo general de las infracciones son las infracciones contra el patrimonio y el orden socioeconómico las que van a arrojar el dato cuantitativo más extenso a la hora de elaborar la estadística es decir suponen el dato que más que más es bueno que es el más significativo en la evolución de la delincuencia juvenil principalmente estamos hablando de las modalidades de los hurtos los robos con violencia o intimidación y en su caso los robos con fuerza no obstante hay que destacar que hay un descenso que además es importante en relación con años anteriores así simplemente a modo ejemplificativo decir que este año los robos con fuerza han sido 71 frente a los 90 del año 2012 2011 perdón los robos con violencia y intimidación han sido 47 frente a los 99 del año anterior y en su caso los hurtos 16 frente a 24 si bien es cierto que debemos destacar que en el ámbito de las faltas las del patrimonio han sido superior a las del año pasado 172 frente a las 168 del año anterior no obstante bueno de la simple lectura de estos datos estadísticos se deduce que en el caso de los delitos que luego se calificaron a través del escrito de alegaciones al que luego haré referencia pues el dato que se arroja es un dato pues es un descenso importante decir que ese descenso en la modalidad de las infracciones es paulatino y además ya se hizo significar en las memorias anteriores ya se apuntó que efectivamente las diligencias preliminares que se incoaban eran inferiores a las del año anterior así en el año 2012 el número ascendió a 1054 frente a las 1256 del año anterior e indudablemente este descenso de las diligencias preliminares como no puede ser de otra manera pues también es correlativo a los escritos de alegaciones que se presentan es decir cuando ya se presenta el escrito de alegaciones ante el juzgado de menores en este caso de la provincia de Albacete los escritos de alegaciones presentados este año han sido 358 frente a los 385 del año anterior no obstante también destacar que bueno que aparte de que es correlativo a que las diligencias preliminares han descendido también hay que tener en cuenta que no siempre el hecho de que 5e una diligencia preliminar implica que efectivamente se va a llevar a cabo una labor instructora por parte del fiscal y ello va a concluir bien en un archivo un sobreseguimiento un desistimiento del expediente o en su caso un escrito de alegaciones sino que en ocasiones se ponen en comunicación en la fiscalía de menores hechos que aparte no tener una naturaleza infractora como tal y que acabaría en un sobreseguimiento pues hechos que finalmente aunque son incuadas como preliminares quedan registradas como un expediente de protección bueno destacar bueno en el ámbito de los de las diligencias preliminares y su posterior transformación en el expediente en escrito de alegaciones destacar como ya se hizo en memorias anteriores que la diferencia principal en el ámbito de menores es que en este caso el fiscal tiene encomendada la labor instructora es decir no es igual que en el derecho penal de adultos en que son los juzgados de instrucción los que llevan a cabo las diligencias sino que es el propio ministerio fiscal el que instruye el procedimiento lo cual implica que va a ser el que va a practicar las diligencias prácticamente sin intervención del juzgado salvo en los casos en que se adopten medidas cautelares en los cuales sí que es cierto que sería el juez de menores quien adoptaría esa medida cautelar ¿qué implica esta labor instructora del ministerio fiscal en el ámbito de menores? bueno pues implica que en muchos casos se lleven a cabo diligencias que sí que culminarán en esos escritos de alegaciones a los que hacía referencia pero que en otras muchas ocasiones implicarán su sobreseguimiento o incluso el desistimiento de la labor instructora del fiscal este desistimiento que viene impulsado por la propia ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores significa que en determinados supuestos en los que el propio fiscal puede ver que los hechos son de escasa entidad y que en este caso la eficacia educativa que persigue la imposición de una medida podría distraerse por la propia intervención procesal pues puede decidir archivar el procedimiento desistir perdón del procedimiento ¿cuáles son los cauces? pues en unas ocasiones se tiene en cuenta que efectivamente los hechos son de escasa naturaleza de escasa entidad perdón que además al menor no le constan antecedentes ya en nuestra sección en la sección de menores y en otras ocasiones se puede desistir también cuando así lo apunta el equipo técnico resaltar que la figura del equipo técnico es una figura del ámbito de menores y que en algunos casos puede desaconsejar la adopción de una medida por jugado de menores en cuanto a los desistimientos bueno pues en este caso también hay que destacar que bueno que la que los desistimientos corren prácticamente parejos a los datos del año pasado así este año se han desistido de 60 dirigencias preliminares mientras que el año el año pasado en el año 2011 quiero decir en la memoria anterior se desistió en 61 ocasiones con lo cual ya digo que los datos son prácticamente similares igual ocurre en el caso de los archivos por minoría de 14 años que el año pasado fueron 83 en la memoria del año 2011 mientras que en el año 2012 fueron 85 cuando nos referimos a los archivos por minoría de 14 años estamos refiriéndonos indudablemente a la edad en la que una persona es imputable los menores de 14 años no pueden ser condenados por delitos o faltas cometidos castigados en el código penal en las leyes penales especiales y por lo tanto ello conlleva el archivo no obstante lo que la ley orgánica de responsabilidad penal del menor establece es que no obstante el archivo se puede mandar una comunicación es decir se puede remitir testimonio de las actuaciones por parte de la sección de menores a la propia entidad de protección la entidad pública que en este caso en el ámbito de la comunidad autónoma de castilla la mancha sería la junta de comunidades de castilla la mancha y en su caso la consejería de salud y bienestar social a fin de que elabore una o realice una tarea de investigación de la situación del menor es decir cuando determinados hechos que ha cometido un menor de 14 años si bien es cierto que no tendrían consecuencias en el ámbito penal pues determinados indicios que se aportan en el atestado en las actuaciones que se nos acompañen podría intuirse de esas actuaciones que el menor podría encontrarse en una situación de riesgo o desamparo con lo cual habría que comunicarlo a la entidad de protección que ya digo que en este ámbito es la consejería de bienestar social bueno también debemos destacar en el ámbito de menores las soluciones extrajudiciales el sobreseguimiento de las actuaciones porque se ha alcanzado una solución extrajudicial es decir una mediación o conciliación decir que en este caso sí que hay un aumento un aumento considerable respecto al año anterior que fueron 12 las soluciones extrajudiciales conseguidas mientras que en el año 2012 han sido 43 bueno decir que la posibilidad de la mediación o resolución a través de soluciones extrajudiciales en el ámbito de menores está amparado por la propia ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor y que además viene desarrollado por el propio reglamento estas labores de mediación vienen encomendadas al equipo de medio abierto que depende directamente de la consejería de bienestar social es decir son ellos los que ponen hacen una apuesta en común entre víctima e infractor a fin de conseguir esa eficacia educativa que persigue la ley es decir se trata de que en aras no solo a la economía procesal y a la economía procesal y también a que la tramitación procesal sea prácticamente nula sino que a fin de que la víctima pueda conocer las consecuencias de su actuación perdón el infractor pueda conocer las consecuencias de la infracción y la víctima en su caso pueda pues sí en este caso aceptar las disculpas se lleva a cabo estas labores de mediación se hace en supuestos de escasa entidad es decir que no haya concurrido en ningún caso ni violencia ni intimidación y que además al menor ya no le costen en la sección otros expedientes anteriores el objetivo principal de esta apuesta en común es que hay que tener en cuenta que los delitos o las faltas que cometen estos menores de edad son indudablemente pues en la mayoría de los casos son de escasa entidad hay que tener en cuenta que también las dos partes tanto el menor como en su caso la víctima comparten el mismo grupo relacional en otros casos asisten pues eso al mismo instituto o incluso a un círculo a un núcleo poblacional pequeño con lo cual el hecho de que se lleve a un juiz y finalmente sea uno el menor condenado pues implicaría podría ser la estigmatización del menor entonces a este fin se lleva a cabo la solución extrajudicial a fin también de evitarlo que podría ser que un conflicto aun cuando llegara una sentencia que condenara al menor pues a la larga pudiera cronificarse por parte de la sección de menores se considera muy positivo estas labores de mediación que además en el ámbito de adultos se está intentando un programa piloto a fin de conseguirlo y además desde la propia Fiscalía General del Estado a través de su fiscal de sala de menores se está impulsando la mediación y se está bueno pues convocando a que las secciones de menores provinciales pues lleven a cabo estas estas labores de mediación destacar por último en este proceso en cuanto a los expedientes de ejecución que irían o podríamos correlacionarlos con las ejecutorias de las que hablaba anteriormente el fiscal jefe es decir en este caso los expedientes de ejecución que son incoados por el propio jugador de menores y contienen las medidas que se han impuesto en sentencia decir que los expedientes han sido 237 si bien es cierto que aunque las medidas han aumentado decir que por ejemplo principalmente han aumentado las medidas privativas de libertad que se han impuesto por ejemplo los internamientos cerrados han sido cuatro frente al internamiento que solo fue uno en el 2011 los semiabiertos han sido 46 frente a los 17 del año anterior y los abiertos han sido dos frente a uno que hubo el año anterior y terapéuticos sí que ha habido un descenso por cuanto solo hubo uno frente a cinco internamientos terapéuticos que hubo en el 2011 en cuanto a la progresión de las medidas privativas de libertad perdón de las medidas que se imponen en los expedientes es decir que hay un aumento en cuanto a las libertades vigiladas que han sido 90 frente a las 73 del año anterior decir que la medida de libertad vigilada es la medida estrella por decirlo de alguna manera en el ámbito de menores es decir en la medida que normalmente se impone y que es aconsejada por el propio equipo técnico la medida de libertad vigilada a grosso modo decir que consiste en un seguimiento por parte de medio abierto de la evolución del menor y que implica además que se pueden imponer obligaciones parejas a esa medida de libertad vigilada es decir es un número digamos que no es un número de cláusus no es cerrado sino que se pueden imponer diferentes obligaciones como la obligación de asistencia a un centro formativo la obligación de asistir en su caso a la UCA la obligación de recibir un tratamiento terapéutico es decir es un amplio catálogo en las obligaciones que pueden imponerse y por lo tanto deja actuar al equipo de medio abierto de una manera más abierta y por último hacer referencia en cuanto a las sentencias que se dictaron si bien es cierto que esto corresponde al ámbito del juego de menores destacar simplemente que han sido 39 absolutorias frente a las 26 que hubo el año anterior 176 de ellas han sido sin conformidad frente a las 116 del año anterior 53 con conformidad frente a las 86 del año anterior destacar que de estos números se puede hacer una lectura rápida y es que las conformidades han descendido han sido 53 como he dicho frente a las 86 del año anterior es decir es más difícil ahora conseguir las conformidades y por último solamente hacer referencia en el ámbito de protección es decir saliendo del de reforma del de los menores infractores que la actualización de la fiscalía prácticamente similar a la de años anteriores es decir el control y la supervisión de los expedientes de tutela que se remiten por parte de la consejería de bienestar social en relación a los menores declarados en situación de riesgo o desamparo se lleva se desarrolla por el cauce fluido que se ha hecho en años anteriores es decir se comunica por la consejería de bienestar social estos expedientes y se sigue un tratamiento de los mismos a través de una supervisión y un seguimiento en algunos casos concluye con un archivo es decir situaciones de riesgos en los que la consejería lleva a cabo una actuación de vigilancia y un programa individualizado a través del cual se interviene con la familia y los expedientes de desamparo en los cuales se extrae al menor de la familia y se intenta digamos eliminar esos efectos negativos que hay dentro de la familia o dentro de ese ambiente para en cualquier caso el retorno al círculo familiar en cualquier caso lo que se potencia siempre es que el menor retorne a su familia de origen y únicamente en aquellos casos en los que no es posible es en los que no se retorna pero no obstante digamos que se mueven en los mismos números que en años anteriores no obstante como la familia y pues el